Él puede aguantar hasta aquí. Una, dos, tres. ¿Aquí sí ya no puede aguantar esto? Un limón, medio limón. Un limón. ¿No? ¿No? Acá, acá. ¿Dónde es eso? Acá, ¿dónde? Acá, ¿dónde? ¿Dónde? Una, dos. ¿Lo pienso? Sí, primero agarramos. Una, dos. Venga, go. Un limón, medio limón. Un limón, medio limón. ¿Cómo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está preparando? No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Una, dos, tres. Ayúdenos Cuando tú agarra el ritmo ¿Eso es el ritmo? No 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los demás huelen sin casa